Historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. En septiembre vinieron de visita algunos familiares de mi madre. No es por calumniar, pero cada que vienen se llevan algo. Son cosas pequeñas como cucharas, maquillaje, ropa interior o moños para recoger el cabello. Por motivos de trabajo salí de la casa desde una semana antes de que terminara el mes y regresé un 3 de octubre. Mi hermana me dijo que mi mamá se estaba rascando mucho la cabeza. Yo salí con mil tonterías y le respondí que a lo mejor alguna de mis tías se le había pegado a los piojos. En cuanto llegué a la casa me di cuenta de que mi mamá no podía estar un segundo sin rascarse. Entonces me lo tomé más en serio. Lo que me dijo mi hermana me hizo que le preguntara a mi mamá muy seriamente qué era lo que había pasado. Entonces ella comenzó a contarme lo siguiente. Ay hija, fíjate que desde hace una semana me pica mucho la cabeza. Empecé rascándome poquito pero ahora tengo unas llagas. Por ahí leí que podían ser ácaros. Cada que me reviento las llagas me sale agua con gusanos. ¿Cómo estarían ustedes si se encuentran en esa situación? La verdad es que me pareció algo horrible. Luego mi mamá me explicó primero que se puso alcohol, vinagre y un líquido diluido para los ácaros. En fin, hizo un montón de cosas para curarse de este problema. Como yo soy fan del canal la primera idea que se me vino a la mente fue que podía tratarse de brujería. Y esta sospecha se hizo más grande al notar que antes de que llegaran estos familiares en mi casa nos estaba yendo muy bien. Teníamos comida en la mesa y le dábamos gracias a Dios. Se podría decir que había solvencia económica y aunque no ganábamos tanto teníamos lo suficiente para darnos un gustito de vez en cuando. Pero de pronto todo eso cambió drásticamente. Tampoco podía ir con una curandera porque normalmente cobran grandes cantidades de dinero. Nuestra opción fue llamar a una señora que se dedicaba a estas prácticas y que era buena amiga de mi mamá. Pero para nuestra mala suerte la señora estaba fuera del país en esas fechas. Aún en estas circunstancias logramos contactarla para pedirle ayuda. Ella nos indicó cómo hacer un preparado en agua especial para bañarnos y fue muy específica al decirnos ¿lo tienen que hacer todos o no va a funcionar? También nos dijo que alguien quería ver a mi mamá muerta. Que debíamos impedir a toda costa que saliera a la calle porque pudiera pasarle algo. La señora nos pidió que fuéramos fuertes y que hiciéramos todo lo que nos había indicado. De esta manera ocupamos el poco dinero que teníamos cerrado para comprar los insumos que hacían falta. Estos eran hierbas amargas, trago, tabaco, incienso y así empezó el primer baño. Lo hicimos un día martes. Todos nos bañamos y cada uno lo hizo con un pedazo de jabón azul. Una vez que se terminó el baño no debía volver a usarse el jabón. En cuanto terminamos le pregunté a mi mamá si se sentía igual y me contestó que ya estaba un poco mejor. Esto obviamente me dio mucho gusto porque en su desesperación mi mamá estaba usando un producto para ácaros que le irritaba mucho la piel. Imagínense la picazón que tenía la pobre para ponerse eso en la cabeza con las heridas abiertas. Con el primer baño mi mamá se calmó un poco pero este alivio duró solamente una tarde. El día siguiente vi que las manos de mi mamá otra vez estaban en su cabeza pero ahora estaba sintiendo la picazón en la cara, los brazos y en todo el cuerpo en general. Fui a la farmacia y nos dieron medicamentos para los parásitos. Mi mamá los tomó a conciencia con la esperanza de que esto le calmara los malestares. Pero dos días después estaba peor. Yo ya estaba desesperada y le volví a marcar a la santera amiga de mi mamá. Ella me dijo que tenían que hacer tres baños en general. Para el viernes de esa misma semana tenía que ser el segundo y esto era con urgencia. Me fui a buscar nuevamente todos los materiales. Solamente que esta vez me dio otra indicación. Debía mantener el tabaco encendido en la casa y rezar el padre nuestro y el ave maría. Tanto mi mamá como yo nos pusimos a rezar. También le hice una limpia con el humo del tabaco y después de la cabeza hasta la espalda y el estómago los pies. Me pidió que tomara fotos de ritual y grabé un video donde se puede escuchar como el tabaco estaba chillando como si lo hubiéramos rociado con alcohol. La señora me dijo que eso significaba que había muchos chismes y brujería. Nos dio las características de una mujer y también sus iniciales. Pero no supimos reconocerla. Lo que hizo mi mamá fue llamar a mis tías antes de darse el segundo baño para preguntarle si ellas no tenían lo mismo. Una de mis tías con todo el cinismo le contestó que su hijo sí. Pero que no era para tanto. Que mi mamá únicamente era una escandalosa. Otro de mis tíos contestó el teléfono y le dijo a mi mamá que se pusiera aceite con ajo. Yo me paré frente a mi mamá y le pedí que no dijera nada de que se estaba limpiando. Hicimos el agua para el segundo baño y prendimos el incienso. Esto nos costó mucho trabajo porque no quería encenderse. Quienes han ocupado incienso para hacer algún ritual saben que se prende rápido. Pero aquí se acababan los fósforos y nada. Cuando por fin lo prendimos hicimos un baño con el agua clara y el jabón azul. Una vez que terminamos le pregunté a mi mamá cómo se sentía. Era un martirio para mí hacer todo esto pero seguramente no se comparaba con lo que estaba sufriendo. Por fin llegó el día martes que era el día de la tercera limpia pero ya no teníamos para los insumos. Volvimos a marcar a la señora y nos dijo que hiciéramos todo lo posible por conseguirlos. Eso era lo último que faltaba. Todavía no sé de dónde salieron unos ahorros pero logramos comprar todo lo que necesitábamos. Preparamos el baño y mi hermana fue la primera en decir que se quería bañar. Mientras tanto mi mamá se paró frente a una estampita de la virgen y le puso una vela. Pero de la nada la vela comenzó a chispear y la mecha se viró. La veladora cayó directamente al piso apagándose. Le marcamos a la señora y ella nos dijo que le diéramos la vuelta a la vela y pusiéramos un incenso en todas las habitaciones. Agregó que si alguno se apagaba lo dejáramos así y colgáramos otro. Tal como nos dijo varios de los inciensos se apagaron y teníamos que poner otro en su lugar. Luego de terminar mi hermana entró mi mamá y aquí es donde la puerca torció el rabo como dice el dicho. Primero se le cayó el jabón. La señora nos dijo que no lo recogiéramos y usáramos otro. Le pasé un segundo jabón a mi mamá y continuó. En ese momento se fue la luz y fuimos a checar y saltaron los breakers. Los volvimos a prender y entonces mi mamá procedió a echarse el agua encima. Nunca antes pudo oler algo con tal pestilencia. Les juro que olía como excremento de chivo. Quienes se han criado con animales sabrán el hedor al cual me refiero. Yo quería entrar al baño para ayudar a mi mamá pero ella me pidió que esperara debido al mal olor. Estuvimos esperando afuera del baño por unos cuantos minutos. Después de bañarse mi madre la que siguió fui yo. Imagínense que después de media hora de baño todavía seguía oliendo excremento de chivo. Para mi sorpresa cuando comencé a echarme el agua encima de mi cuerpo también salió un olor pestilente. Abrí las ventanas para que saliera el vapor y se fuera junto con esos olores tan asquerosos. Luego de una hora se metió a bañar mi hermano. Lo chistoso fue que él olía agua de rosas. Les juro que es uno de los olores más ricos que olfateado. Una vez que todos nos bañamos con esta agua mi mamá le dio un sueño bastante profundo. Esto nos dio mucho gusto porque en las semanas posteriores no había podido dormir por la picazón. Gracias a estos baños fue que finalmente pudo dormir. Poco a poco fue recuperando la tranquilidad y también el apetito. Esto que les estoy contando acaba de suceder hace algunas semanas. En todo este mes mis tías no han hablado para saber la salud de mi madre. Espero de corazón que mi mamá se recupere. No le deseo a nadie la impotencia que siento yo de ver a uno de los seres más queridos así de mal. Eso es algo sumamente horrible. Antes del último baño lloré mucho y le pedí a Dios y la Virgen que nos cuidara y que se habíamos ofendido a alguien que también nos perdonara. Me parece increíble que mis tías le envidien todo a mi madre, al grado de que se lleven sus labiales perfumados. Más tarde voy a llamar a una santera para que me dé un consejo. Espero que mi madre mejore pronto y que también Dios aleje a mis tías definitivamente. Siempre nos han calumniado y estoy segura que ellas son las responsables. Espero que mi relato pueda servir de algo y si alguien tiene algún consejo para mí le agradezco de antemano sus palabras. Acordé con mi mamá que si para fin de mes ya haya un poco de plata iremos presencialmente con la curandera. Yo espero que no nos veamos en la necesidad y este último baño fuera el fin de esta horrible historia. Cualquier novedad se las voy a hacer llegar pronto. Muchísimas gracias por su espacio. Sin duda alguna este tipo de relatos que tienen que ver con la brujería nos deja muy en claro que la familia es la que generalmente hace este tipo de acciones. Ustedes han tenido alguna experiencia similar o tienen tal vez algún pariente que hace cosas como las que describen. Y mucho cuidado, sobre todo si desaparecen de sus casas cosas tan personales.